Buenas noches, nos están llegando pasando y ubicándose, fíjense, bueno había mucha gente nueva en el ciclo, mucha gente más joven, que todavía no hay un gran esfuerzo de producción, cambiamos el escenario, cambiamos el decorado, el living moderno de sillas altas no lo teníamos, así que, si, nos preguntaron recién, no, no tenemos el living, pero lo guardamos, así que después lo vamos a mandar. Bueno, muy bien, les agradecemos mucho nuevamente esta noche que estén con nosotros, este ciclo que conduce Margarita, yo creo que es el octavo encuentro, vos vas llevando la cuenta, empezamos el año pasado y este año lo continuamos ya todo el año, la vez pasada les contábamos que iban a pasar muchas cosas, pasaron muchas cosas políticamente, pero acá no hablamos de política, acá Margarita cumple otro rol, te diría que tomamos temas más interesantes de la política, acá tratamos de tomar temas que sean significativos, que no solo le interesen a la universidad, sino a la institución, sino que le interesen a la gente en común, a los que se acercan, bueno, hay alumnos acá, hay profesores, pero no solo eso, sino que son temas que a la sociedad la van enriqueciendo. Cuando Margarita propuso tocar este tema y tener estos invitados, me pareció interesantísimo porque son temas que se empiezan a discutir en la sociedad y por lo menos de 50 para menos poco sabemos sobre comunicación digital, por más que conduzcamos una universidad, que esto tiene mucho para decir, pero nosotros no sabemos de todo, el rector hace gestión universitaria, no es conocedor de todas las disciplinas, así lo pasa con todos, la gente empieza a tener interés a una de las disciplinas que no domina y no conoce, así que este tema a mí me resultó fascinante, muy interesante, creo que Margarita también por eso lo propuso. Así que, bueno, todo turno Margarita. Bueno, muchísimas gracias. Hola. Gracias, siempre reitero el agradecimiento a la UCE y a Gastón Odón en su calidad de rector, obviamente a toda nuestra audiencia y en esta tarde, por supuesto, a nuestros invitados. La idea era juntar en este tema a quienes nos pueden hablar desde lo académico y desde la gestión, sobre todo cuando hablamos de comunicación digital. Y tenemos dos personas que con seguridad nos van a enriquecer hoy con todo lo que nos puedan contar desde esas dos miradas o perspectivas distintas. Siempre hacemos la aclaración que este ciclo se inició hace un año con la idea de sentarnos a discutir justamente desde perspectivas diferentes, entendiendo que la diversidad siempre y en todos los casos nos enriquece. Que si algo nos hace mejores cada día es poder sentarnos a conversar con aquellos que no piensan exactamente igual a nosotros. Y por eso tratamos de buscar a personas de distintos ámbitos que puedan ayudarnos a pensar a la Argentina de una manera distinta. Porque eso es obviamente lo otro que les voy a preguntar a Juan y a Mario. Estamos en la Argentina. Entonces a veces hay algunas cuestiones que nos parecen como discusiones que no se pueden dar de manera abstracta sino metiendo los pies en el barro que significa vivir y trabajar en la Argentina. Y por esa razón también es que nosotros elegimos en este ciclo desde hace un año hablar de la Argentina y hablar del Estado, de la ética y de la sociedad. Y en esta oportunidad lo hicimos incorporando también junto con estos temas el valor de la democracia y de qué manera juegan la democracia y la ética en tiempos de comunicación digital. Obviamente que las preguntas van a ir en el sentido, vamos a hablar mucho de tecnología también y tratando, como decía Gastón recién, de aprender de aquellos que pueden enseñarnos algunas de las cuestiones que tienen o que deberíamos tener para poder entender también nuestro tiempo. Las tecnologías, los medios o la comunicación digital hoy, yo me pregunto siempre si esto sirve para acercarnos o no. Una de las preguntas va a ser obviamente la accesibilidad versus la brecha que a veces se plantea entre quienes pueden y quienes no pueden, quienes entienden y quienes no entienden. Yo que soy obviamente de una generación mucho más antigua a la de la mayoría de nuestro auditorio y de nuestros invitados, me cuesta todavía a veces pensar o la tensión que me genera el reemplazo de la emocionalidad por los emojis del celular. Cuando uno quiere expresarle a otro algo que está sintiendo y lo que hace es mandarle el dedito, la sonrisa, los ojitos. Y entonces obviamente que me genera esta tensión, que es lo que quisiera saber de parte de ellos, si nos está reemplazando una cosa a la otra o no. Bueno, no quiero hablar mucho más de esto, pero voy a introducirle a Juan. Juan Belvis, ustedes lo saben porque han tenido en la presentación, es una persona que viene investigando desde hace mucho tiempo, es académico, es un docente universitario en las áreas de comunicación política, pero sobre todo un investigador y un experto en los temas vinculados con la comunicación digital. Ahora, como Juan está también muy vinculado con la comunicación política, lo primero que te quiero preguntar es en este contexto de un proceso electoral que estamos iniciando, cómo juegan todas estas cuestiones, cómo juega el tema de la ética dentro de las reglas de la democracia, se habla mucho hoy del tema de las noticias falsas, de qué manera la ética también forma parte o debe formar parte de esta discusión. Así que Juan, muchísimas gracias por estar y te dejo a vos para que puedas ampliar. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos, todas, todes. Creo que una de las cosas que siempre discutimos cuando empezamos a hablar de esto de las fake news y las noticias falsas y estos fenómenos de alguna forma nuevos que empiezan a aterrorizar desde los medios sobre los medios, es que la voluntad de alguna forma de interferir sobre la discusión pública existió siempre. Desde los sofistas hasta ahora, digo, siempre hubieron formas y métodos en los cuales ciertas personas con algún interés puntual sobre favorecer a alguien o perjudicar a otro, quisieron intervenir en los procesos de debate público. Lo que probablemente es una novedad en el mundo de hoy es que nunca hemos tenido medios con tanto nivel de concentración de audiencia como son los medios digitales. Hoy en Facebook, por decir un ejemplo, es una plataforma que todos ustedes conocen seguramente, tenemos más usuarios activos por mes, según los datos del propio Facebook, que gente en el padrón electoral. Según los datos de Facebook, hay más de 35 millones de usuarios activos por mes, más o menos, que es más o menos la misma gente que está en el padrón electoral para las elecciones que tenemos ahora. No significa que sean todas personas ni que todos vayan a votar, pero estamos hablando de que nunca en la historia de la humanidad hubo tanta concentración. Y eso genera, como decías al principio, ciertas asimetrías respecto de quiénes son los que efectivamente tienen la capacidad de comprender esos fenómenos tecnológicos que están detrás de las plataformas, en una forma en la cual les sirva para, por lo lo decimos al principio, manipular o afectar la discusión pública en algún sentido u otro. Y ahí van algunos casos que están claros y están sobre la mesa y han sido parte de la discusión pública, desde lo que pasó con la elección de Trump y algunos sectores que efectivamente, ya sea con influencia interna o externa dentro de la política estadounidense, tuvieron la capacidad de poder efectivamente divulgar ciertas noticias o ciertos datos que no son necesariamente veraces. Lo mismo pasó en el caso de la elección de Bolsonaro en Brasil el año pasado, donde ya ahí la novedad no era tanto Facebook sino WhatsApp, como se usaba o WhatsApp justamente para este tipo de herramientas. Pero creo que la discusión y desde los que hacemos campañas, a mí me ha tocado trabajar en varias campañas en estos últimos 10 años, al menos en la parte digital, siempre está el límite este de, ok, ¿hasta dónde está mi ética? Digo, ¿hasta dónde está mi decisión de esto lo voy a hacer o esto no lo voy a hacer? De hecho, yo cuando en mi materia siempre les doy a los chicos una nota de que salió en Bloomberg para hace unos dos años sobre un hacker, y yo hacker lo uso en buenos términos en general, pero en este caso no lo es, que se llama Andrés Sepúlveda, que fue una persona que trabajó durante muchos años, según él, el consultor lo anía para JJ Rendón, que es uno de los referentes de la comunicación política en América Latina, dedicándose específicamente a hacer cosas que es lo que nosotros llamamos Black Hat, técnicas no comúnmente aceptadas o que no son de buenas prácticas, como clonarle el teléfono al candidato del otro lado, como entrarle al mail para mandar mails en su nombre, o entrarle a las bases de datos para manipular las bases de datos del otro lado para mandarles mensajes. Que no, son cosas que alguien que sabe de tecnología no le es muy difícil hacerlo. Si alguno vio la serie Mr. Robot, mírenla, todo lo que se cuenta ahí que se puede hacer respecto de cómo manipular la tecnología, se puede hacer. El tema es hasta dónde uno marca sus propios límites, porque, de nuevo, si uno tiene el técnico que sabe lo suficiente sobre tecnología y que tiene alguna orientación política o que le pagan lo suficiente, de hacerlo no es tan difícil. El tema es si uno está dispuesto o no. Gracias, Juan. Bueno, Mario Pergolini no necesita presentación en algún momento. ¡Qué mal es! ¡Hacen este día! ¡Sano mal! ¡Sano mal! En algún momento era uno de los comunicadores más populares, hoy es un empresario muy exitoso y que ha puesto en valor justamente esto que tiene que ver con el acceso a las tecnologías y demás. La pregunta está relacionada sobre todo con lo que eran los pilares de nuestra conversación. ¿De qué manera juega hoy la comunicación digital intentando fortalecer la democracia, intentando establecer estándares éticos, digamos? ¿De qué manera achicar las brechas, por ejemplo? ¿Qué podemos esperar nosotros hoy de la tecnología? ¿Cómo estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que se nos viene, por ejemplo? Y si eso puede ponerse en función de mejorar la vida a la gente. Porque, en definitiva, creo que a veces la idea de la tecnología y del desarrollo del acceso tiene más que ver con cómo garantizamos altas tasas de rentabilidad económica. La pregunta es si todo eso también sirve para mejorar la vida de la vida a la gente. ¿Cuánto está? Buenas noches. Yo creo que uno está poniendo demasiado... Estamos utilizando un genérico, hablando de tecnología, y estamos utilizando un genérico cuando creo que cada vez es menos genérico y es más específico. Yo preferiría pensar que es muy difícil llegar a la conclusión si estas tecnologías están haciendo que la discusión sea más grande, más sincera y realmente democrática. ¿Por qué? Porque las cosas están cambiando de formas como nunca las habíamos visto. En los últimos cinco años los cambios son sorprendentes. De cómo nos estamos comportando nosotros con las tecnologías y cómo nos estamos comportando nosotros con el consumo de medios. Antes era muy común que todos nos juntáramos. El último LockBast cerró hace ocho años. Era común que íbamos a un lugar donde había siete cajitas con la misma película y que eran los estrenos y esas cajitas no estaban. Decían, dejando tu teléfono, te llamamos para ver cuando la devolvían. Nos parecía habitual, de hecho no estamos viviendo de esto porque nos parecía ridículo que esperábamos todo este tiempo. ¿Era lo moderno en ese momento? Nos juntábamos, todos nos juntábamos a ver la película todos juntos. Mamá, de cara, veníamos el esposo. Veníamos el de papá, papá, que es la tiratería. ¿Se acuerdan? Todo el corazón. Y Miguel lo hacía. Esa actividad familiar ha desaparecido por completo. Y hoy en día podemos estar viendo toda la misma serie, pero no la estamos viendo todos juntos. La estamos viendo, según las edades, en un dispositivo. Un chico lo va a ver en un celular. Una persona más grande no va a soportar ver una pantalla chiquita. Lo va a querer ver en una computadora o en un televisor. Entonces, ¿cómo consumimos las noticias y el entretenimiento? Tiene hoy que ver con qué edad tenemos y cómo nos vinculamos con qué tipo de dispositivo. Hoy lo que voy a decir, el promedio de edad de la televisión argentina es 62 años. El problema que tenemos es que, primero, es muy alta. La gran mayoría de eso, más o menos el 60 y pico por ciento, son solamente mujeres. Solamente mujeres que han dicho, no, hasta hay que aclararlo. Pero, no quiero irme acá con un problema. Lo cual empieza a cambiar muchas cosas. Primero, ¿qué comunicar? ¿De qué forma comunicarlo? La publicidad que ponemos. No es lo mismo poner para todo un montón de gente. Antes, la televisión era el lugar donde la publicidad se ponía. Porque Coca-Cola entendía claramente que estaba la familia mirando televisión y según los horarios del tipo de programa ponía publicidad. Hoy hay poca publicidad de gaseosa porque, claro, 62 años, sacamos la supa y la burbuja por el amor de Dios. Y vemos más de otro tipo de cosas. Pero, ¿a lo que voy a decir esto? Hoy las marcas, al igual que los políticos, no tienen que gritar más. Hoy todos susurran. Porque es así de claro. Si uno quiere llegar a alguien, sabe en qué medio, en qué dispositivo y de qué forma. Es cierto que después hay una ética según lo que uno quiere comunicar y de qué forma y de cómo va a utilizar esta forma de ética, que eso va a depender de un montón de cosas. ¿Cómo hacemos que esto sea para todos? Bueno, se dice que estamos teniendo casi el 85% del país que tiene acceso a este mundo digital. ¿Todo el mundo tiene acceso a la misma manera? Bueno, puede ser que no. Pero sí, todos utilizamos la tecnología de forma muy parecida y de muy pocas cosas. Todos vemos mail, todos vemos WhatsApp, todos tal vez escribimos en un Word y estamos viendo algún tipo de multimedia. Eso es lo que hace el 90% de la gente que utiliza tecnología. Si utilizar herramientas, significa utilizar herramientas tecnológicas, significa utilizar tecnología. Entonces es muy difícil a veces decir, ¿esto sirve para democratizar el mensaje? Bueno, en un punto puede ser ante los viejos paradigmas que sí. Lo que pasa es que esos viejos paradigmas se han caído y no hay uno nuevo. Y estamos muy entiendas viendo e intentando responder estas primeras preguntas que nos estás haciendo. ¿Es más democrático? Bueno, todos tenemos acceso. ¿Es manipulador? Es bastante manipulador. ¿Qué tan manipulador? Bueno, sabemos que hay noticias falsas, que todos corren. Una noticia falsa no deja de ser básicamente el chisme que mi mamá reproducía, básicamente nada más que llevado a formas incomprobables. Y también estamos en épocas en donde, no quiero poner posverdad, pero en donde, bueno, algo repetido, una mentira, una mentira de hecho una vez es una mentira. Repetidas varias veces se puede convertir en una verdad. Entonces, ¿eso es culpa de la tecnología? ¿Es de cómo lo estamos haciendo? ¿Es de cómo lo estamos utilizando? Bueno, hoy, y con esto seguimos ahora charlando, hoy ya no estamos leyendo tantas noticias. Los .com de noticias no están siendo tan leídos. Nosotros ahora estamos en un experimento medio raro, que se llama Filo.news, en donde estamos intentando llegar a otro lado. Hoy, los medios como Clarín, Nación, Infobae u otros, que están teniendo mucha gente en esos sitios, casi teniendo proporcionalidad de pago en Facebook. Uno, porque como está armado el algoritmo, si uno planifica mucho el Facebook, pone plata para que le lleve gente, eso pasa. Pero apenas saque ese dinero, la gente se va. O sea, no es quiera el medio, es a un tipo de manejo que estamos haciendo. Son pocos los que están teniendo todo el manejo. Porque el programa no quiere escuchar muchas noticias. Lo estamos comprobando. Y también es una cuestión de edad. La gente, por ponerlo de edad, de 40 horas abajo, no le interesa siquiera saber si la noticia es presta. Necesita 4 o 5. ¿Y en quién confía? Confía en sus amigos. Por eso las campañas están pasando más por WhatsApp. Bien, lo decía él hace un segundito. ¿Por qué? Porque las noticias, en el WhatsApp, nosotros, la gente que no llega, son gente que conocemos, en su mayoría. Entonces, si podemos instalar que toda esa gente empiece a charlar sobre algo, que se empiecen a pasar el mensaje entre ellos, va a tener mucha más fidelidad que si lo hacemos a través de un medio. Todo esto es lo más confusante. No quiero preguntar. Mario, conversábamos antes de entrar que los argentinos a la Argentina, en esto, estamos siendo competitivos. contanos cómo está el mundo y cómo está la Argentina respecto del mundo en estos temas. Bueno, ¿cómo puede ser más claro en lo que tiene que ver con mensajes, estudios y las cosas que se están haciendo? Yo, en lo que tiene que ver con la industria de la tecnología, la verdad que estamos muy bien preparados. Las universidades... Mi pregunta es sobre todo, ¿el desarrollo de capacidad, de generación de empleo? Estamos muy bien, podemos generar un poco más de empleo, estamos teniendo dos pequeños problemas. Tenemos una ventaja competitiva en obra de programación, con respecto al resto, no tanto con países tan grandes como China o India, que tienen grandes volúmenes y su mano de obra es realmente muy barata, más allá de cómo tengan su valor de validad. En eso estamos muy bien, pero ganamos en ciertas cosas, para armar los algoritmos y ciertas programaciones, hay que tener un poco de conocimiento un poco más intelectual que el simple hecho de ser técnico. En eso todavía estamos haciendo la diferencia. También lo están haciendo los sugerentes, en Israel lo están logrando y está funcionando muy bien. Nosotros por el tipo de educación y por la deserción que estamos teniendo y que no están terminando las carreras, sin intelectuales estamos perdiendo un poquitito. Y lo vamos a pagar, porque es una pena, porque ahí en Argentina se podría posicionar muy, muy bien. Pero no estamos mal, estamos muy bien. Juan, ¿cuál? Sí, no, comparto, creo que una de las cosas que es súper interesante que está empezando a pasar acá muy de a poco es también la integración de las ciencias sociales en las discusiones tecnológicas. Y eso es fundamental, porque yo trabajo en muchos casos justamente con tecnólogos por un lado y con la política por el otro y muchas veces lo que nos toca a mí es el rol de traductor. Convertir el problema de la ciencia social en algo que pueda resolver un programador, que en general es algo difícil para los dos lados. Para el programador darle el factor social al algoritmo y al cientista social entender que hay un algoritmo que pueda resolver un montón de las dudas existenciales que tiene de las ciencias sociales. Pero si hoy vemos datos de industria, de lo que dicen las cámaras de internet o que se dedican a esto y lo que va a hacer, la CESI, etc. Hay una demanda insatisfecha en términos de técnicos. Se necesitan más técnicos de lo que hoy la capacidad operativa, si se quiere, del sector tecnológico tiene. Y eso es un problema porque es inversión. Hay que invertir en incentivos para que cada vez más gente en lo terciario... Eso era un poco lo que quería preguntar. ¿Cuáles son las cosas que se deberían hacer para mejorar, digamos, estas capacidades? Inversión obvia. Mi otra pregunta era ¿qué pueden hacer las universidades también? Sí, también creo que lo que voy a decir es que hay muchas carneras que se están alimentando de esto. Antes de un sociólogo no sé cuánto futuro tenía de trabajo. Hoy realmente con la cantidad de datos que tenemos, un sociólogo es fundamental. Yo tengo una empresa tecnológica básicamente en la que trabajamos la que nos analiza todos los datos que nos dan porque nosotros nos podemos llamar con variables que a lo mejor no hay que ver y hay que ver otro tipo de cosas. Y hay sociólogos que nos ayudan mucho, filósofos, antes era un campo un poco raro, antropólogos. Nosotros estamos trabajando y por eso está entre la tecnología y el cliente, políticos, lo que sea, hay una rama de las ciencias sociales que se está usando y mucho y es un lugar donde trabajar. Pero es cierto que primero vamos a tener que solucionar un problema de educación. Nosotros nos estamos educando hoy y si estamos educando a los chicos de hoy para que salgan del colegio dentro de cinco años y dentro de cinco años no es docente puede estar todo esto. Nosotros tenemos un grave problema. Nuestra decisión escolar de secundaria es de casi el 50%. Yo la otra vez tuve la suerte de poder hablar en el colegio y le decía a los grandes empresarios en vez de hacerlo con el ministro de justicia y de economía lo que vos pensáis es la rama de la educación porque vos tenés un grave problema y lo estamos haciendo ahora. Sumado y tal vez ahí va mi pregunta anterior a los contenidos de la educación. Hoy la educación en la Argentina sí tiene un déficit, un problema en los contenidos. En muchos casos a mí me ha pasado estudiando con mis hijos que estudian los contenidos que estudiábamos nosotros hace 50 años en la escuela. Entonces si uno no cambia las currículas es imposible obtener resultados distintos cuando un chico está frente a una computadora tiene el acceso a un conocimiento tremendo y en la escuela le siguen dando para que estudie los manuales de hace 40, 50 años atrás. Nunca intervengo pero mínimo, mínimo porque... Y vos pasos, claro. Le tocamos con la educación. Cambiar una currícula en el Ministerio de Educación significa un trabajo burocrático porque es así. Tenés que cumplir la norma y tenés que mandar el programa. Se termina siendo igual porque con otro título se dan otros contenidos pero no es la idea. Tendría que ser todo mucho más dinámico. La conversación está, se habla no con el Ministro pero sí con los funcionarios que están en el tema pero es un tema que se percibe. Esto es como decir se percibe. Es así. Porque es tan dinámico sobre todo en estas áreas. Si vos me hablás de derechos bueno, cambió el Código de Seguridad y Comercial una vez hay el movimiento mucho más lento pero en los temas de comunicación es un tema que es dinámico desde todos los días. Pero además porque yo creo que el tema de lo que plantea Mario es que el tema de la educación no está en el centro de la agenda política pública. Ese es el gran problema. Hoy la educación vos escuchás las convocatorias de los políticos los acuerdos de los políticos es la economía. Yo no digo que no sea es la economía estúpida y todo lo que vos quieras y debes ser el centro pensando en un modelo de desarrollo. Ahora, la verdad es que si no pensás en la educación no vas a cambiar absolutamente nada. Pero también tenemos que entender que hay que pensar la educación desde otra mirada porque creo que todos decimos que la educación es importante pero discutir qué tipo de educación también es muy complicado. Nosotros hicimos acá una de las conversaciones que no sé si fue hace dos o tres atrás justamente sobre el tema del trabajo y el futuro del trabajo en relación a lo que tiene que ver con la tecnología con las cuestiones que hoy se discuten y de qué manera la educación que les estamos dando a los jóvenes está totalmente divorciada de las habilidades que el mundo del trabajo que viene está requiriendo de ellos. No, no. Creo que en realidad un poco es que hay que volver a las bases hay que volver a la lógica y a la filosofía. Necesitamos gente que se haga preguntas y que tenga herramientas para poder responderlas en un sistema lógico que eso después se traduzca hoy en el contexto de la tecnología y que eso además ahí tenemos un problema bastante grave y es que muchas veces la gente que se encarga de dar estas discusiones desde el lugar de la política pública no llega a ver la profundidad del problema y cree que con tecnología se resuelve. Entonces metemos cañones o metemos pantallas táctiles y digo que está bien que hay que darle herramientas a los pibes y fundamentalmente a los que no tienen la capacidad de obtenerlas ellos pero el tema no es darle tecnología el tema es darle las herramientas para que las sepan utilizar en función de resolver sus propios problemas y ahí es donde en general estamos complicados porque nosotros todos fuimos víctimas del sistema educativo industrial que se encargaba de llenarnos de contenido para que nosotros después saliéramos a un mercado laboral y ahora el tema no es llenarlo de contenido el contenido lo tienen el acceso a través de cualquiera de los dispositivos que tienen en la mano desde que tienen 8, 9, 10 años el tema es cómo le damos herramientas para que tengan la capacidad de aprovechar esos contenidos en función de sus problemas es muy loco cuando uno discute ahí me pasa esta charla llego entusiasmado y digo bueno ya hay un traductor online hoy en día podríamos estar charlando con alguien directamente y ya nos está traduciendo en directo cuando se lo digo a mi señor a profesional bueno tenemos una charla y pensamos bueno casi habría que seguir educando a los hijos en el idioma y uno dice bueno es que tiene que ver con lo cognitivo aprender idiomas da otro tipo de herramientas da otro tipo de pensamiento y está bien pero realmente se va a poder hablar con todo el mundo y lo que estoy diciendo no es una locura eso ya es una realidad podemos hablar incluso en chino yo le pregunto a mi teléfono que me diga algo en chino va a pasar el mundial a Rusia el año pasado va a pasar y se comunicaba en directo y va a pasar y ya tenemos la forma de escuchar un aire esto significa que no hay que estudiar más idioma yo no tengo la respuesta a eso yo diría a los efectos rápidos de comunicarme con alguien no la tecnología no lo va a solucionar estudiar idioma me da otro tipo de herramientas si claro me va a dar otro tipo es una forma de entender un montón de cosas entonces esa discusión es muy difícil porque decimos bueno pero pierdan el tiempo estudiando idiomas eso fue solucionado bueno no aprendan va a ser muy difícil por eso digo estamos atravesando un momento en donde lo que en la forma en que nos formamos fue muy buena pero yo no sé si se me parece el tiempo pero todavía no existe casi en ninguna parte del mundo esto de que nos sentemos a plantearnos bueno qué necesitamos aprender estamos todos considerando que hay que saber filosofía todos sabemos que tenemos que saber matemática estamos entendiendo que tenemos que aprender lógica qué hacemos con todo el resto del otro que siempre no hemos entendido que es fundamental y que ha hecho incluso la educación argentina la educación pública casi las bases siempre acá la gente tiene cierta intelectualidad porque se la dio desde la educación pero esto está cambiando y es muy difícil yo siempre pongo lo del idioma porque lo del idioma es la herramienta ya la tengo para hablar cualquier idioma la tengo ya está perfeccionada incluso dentro de poco yo ya la estuve probando va a salir una en donde la traducción sale con mi propia voz deep face sí lo cual es una son sutilezas pero son sutilezas en donde ya cada vez el sistema va haciendo o sea que nos damos en cuenta que era bastante básico con los humanos ¿no? entonces no eran tan complejos estos tipos en el agrupado entonces ¿qué hacemos? realmente dejamos y otro problema que tiene particularmente el sistema educativo es que no podés frenar y arrancar de sí hay un montón de gente que está en el medio que algo tenés que hacer no es que podamos frenar la máquina y dejar de producir alumnos y arrancar de sí lo tenemos que es un proceso yo tampoco veo que haya algún país que no haya resuelto Juan te quiero pasar a otro tema porque vos has trabajado en datos abiertos ¿no? y entonces mi pregunta va en el sentido si todo esto nos ayuda por ejemplo para que el acceso al conocimiento el acceso a la información nos permita también otro tipo de transparencia hago una pregunta tal vez vinculada con la política hace mucho que yo vengo planteando que uno de los males de la Argentina es la cultura del secreto entonces los políticos no quieren dar a conocer sus patrimonios y no por las dudas y se protegen a sí mismos con esto y yo creo que la medida en que el acceso también permite saber qué es lo que hay atrás de cada persona y sus cosas me parece que eso también nos puede mejorar ¿puede ser así o no? ¿podemos ir por un camino de este tipo? esto tiene que ver con mi primera pregunta también en el sentido de cómo hacemos más fuerte más creíble la democracia hay otra cuestión con la que nosotros insistimos siempre mucho que es la necesidad de reconstruir ejemplaridad en los liderazgos ¿no? ¿de qué manera esto también nos puede servir? y con la política actual de hoy esa frase recién que es fundamental claro sí, ya yo soy convencido de que el acceso a la información y a los datos eleva la calidad del debate público si se quiere mientras más nosotros podemos saber de lo que hacen aquellos que aspiran o que ejercen lugares de gestión de lo público mejor siempre también ahí hay como un paréntesis y es la mejor forma de esconder un elefante es en una manada de elefantes también el tener un montón de datos obliga a que uno se especialice más en entenderlos y en tener las herramientas para poder analizarlos y ahí justamente entramos en el tema de ok entonces ya no solamente son procesos humanos sino que metemos algoritmos y ahí arranca toda otra discusión porque el algoritmo empieza a saber cosas que yo no y alguien que lo programa quizás a veces ni siquiera puede decir cómo es que el algoritmo toma una decisión y se corría la luz esto del país por culpa de un algoritmo de hecho la objetividad de la autoridad fue porque un algoritmo no funcionó en función de lo que tenían que gestionar pero sí yo creo que los datos y la información son fundamentales pero también creo que que hoy es una discusión que en la cual somos una elite nos quedamos esa discusión de hasta dónde los que tenemos la capacidad de leer una declaración jurada o de entender efectivamente con los datos del presupuesto yo soy uno de los primeros que van a los organismos y le dicen publicá los datos del presupuesto ¿quién acá sabe leer un presupuesto? entonces también me parece que hay una discusión ahí sobre lo que nosotros en ese mundillo llamamos el roto de los intermediarios los datos abiertos el acceso a la información pública no es algo que le llegue directamente a mi mamá sino que tenemos que tener una capa en el medio periodista en todo el sector mediático el sector de la política de la academia la sociedad civil que le agregue valor para mí los datos son una materia prima que para algunos les servía para estudiar audiencias otros les servirá para encontrar cuestiones de corrupción y otros para orientar una campaña electoral cada uno después verá cómo lo procesa y con eso llega a un producto final el tema es se necesita como decíamos recién gente capacitada que esté en el medio no hay que entienda ok, cruzo este dato lo combino con este otro genero una visualización y me doy cuenta que este estaba robando ahora o cruzo los datos y me doy cuenta que este es más permeable a esta fake news pero necesitamos esa capa del medio bueno, ahora hay conmigo que se hacen las criptomonedas que es un sistema de blockchain de una forma de una tecnología y como se procesan ahí está la mitad ok, está abriendo su cuenta no, pero una criptomoneda se fabrica con cierta complejidad de un programa este programa de esta especie de software que se usa se llama blockchain estas cadenas de bloques hacen que la moneda tenga valor porque tiene validación en cada uno de los estamentos de cómo se va creando esta moneda virtual en este caso el bitcoin pero el blockchain en realidad no, no allá de que se puedan hacer los bitcoin y todo eso en realidad sirve mucho para armar transparencias de ONGs de presupuestos porque está todo el tiempo levantando alertas y son pocos los gobiernos que quieren utilizar tecnología de blockchain para tenerlo en toda la justicia para tenerlo en el Congreso así que no sé hasta cuando también el sistema está dispuesto a ser transparente así que no sé si depende mucho de 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 la tecnología en este caso porque es loco como lo que a veces no nos aceptamos nosotros como familia como sociedad de amigos se lo estamos aceptando a los políticos si él es un amigo de toda mi vida y de golpe dice se enoja conmigo y él dice que yo soy una basura y que nunca va a estar conmigo no nos hablamos nunca más en la política lo soportamos hoy en día que loco hace dos semanas no importa es política es política ahí no hay tecnología ahí no hay nada a ver a ver la corredor se quedará mirando a ver si me entendí que si él se comporta de esta forma no va a volver a hacer esto y no ahí se pega por una de vuelta entonces puede ser podemos hacer blockchain podemos charlar sobre tecnología democratización pero si nadie está dispuesto a jugar el juego de forma más o menos lógica es muy complicado incluso como usuarios incluso como usuarios yo siempre digo en esta discusión que no es la transparencia como política pública que como política comunicacional no es decir que soy transparente que ser transparente y en eso muchas veces nos perdemos en el discurso la cosmética voy para otro lado ahora no, sigamos tenemos nombres te escuché hace unos días en una charla en una universidad me parece que era también con Lalo Mir y yo no me conocieras vos o él pero la discusión iba en torno a si estamos frente al principio del fin de los medios obviamente hablando de los medios de radiodifusión un poco para que nos hables de eso porque tu mirada digamos desde haber conocido muy de adentro eso sobre todo porque los más antiguos a veces nos quedamos con esa idea sobre todo en la política de que lo que no está en la televisión no existe ¿eso hoy es así o no? porque hoy también lo que nos dicen a veces es bueno si no estás en las redes no existís o sea ¿en qué punto estamos con esto? hay como una reivindicación de cierta cosa joven que parece que es lo único que importa lo cual esta es un poco ahora es un día afuera no, no parece que lo único que sirve es lo que muy masivamente que como gente está pasando en ciertas edades es lo que funciona yo cuando digo a las televisiones para gente grande dicen no hay que poner más plata de publicidad yo digo no, ¿para qué? nadie se va a encarar de la gente que tiene 50 para qué que lo mataron es un poco loco yo vuelvo al tema de esto de los medios están muriendo yo creo que como lo conocimos tradicionalmente sí voy a fríos números antes la gente veía televisión y antes estoy hablando hace 7, 8 años atrás cuando llegaba un poco de tiempo los jóvenes escuchaban FM los grandes escuchan AIM al cine vamos casi todos bueno eso realmente está cambiando las noticias son interesantes hoy todo el mundo aquí no ve un canal de noticias bueno esa percepción que tenemos en los medios ya no es tan grande no hay menores de 35 años escuchando el tema hay un número que es muy chico con respecto a la época en la que yo hacía programas como no sé estábamos en la roca en el metro no importa la radio lo que sea no hay ¿por qué? porque han cambiado ciertas cosas yo antes quería escuchar a los Rolling Stones y esperaba vacunar varios como la que estaba yo con la roca pasen cada hora y me quedaba esperando 40 minutos que pasen un tema yo el otro día se me intenté explicar a mi hija de 13 años que era imposible pero no no miraba y dice el mío te pasaba un montón de cuestiones ¿te gustaba? no entonces ¿por qué se me va a parar? y dice ¿qué gracias esperando todo eso? ¿por qué? porque esa ansiedad está solucionada toda la discoteca de Blaneja está acá no un pedacito toda la discoteca de Blaneja está acá y de una forma tan accesible entonces bueno entonces quieren escuchar hablar puede ser que sí pero se perdió un poco el valor intrínseco que tiene el mío antes vos escuchabas a Salalomir el hijo a quien quieran pongan a la persona que quieran a quien se le antoje y decía bueno está en el programa de Mario pero era un hecho único no iba a estar guardado y reproducido hoy cuando le preguntás a la gente cuando hacemos encuestas te dice casi no siendo tan cierto casi el 90% dice lo voy a encontrar porque creen que nadie se va a perder nada que hay un registro constante de todo lo que pasa en radio en televisión y en todo eso si uno se pone a ver la televisión y dice lo viste en televisión y le voy a decir si pide eso que pasó y lo comentamos todos y le voy a decir no vos no viste en televisión vos viste un pedacito cortado en algún lado hoy la televisión casi es un proveedor de pequeños contenidos a medios de noticias y ese tipo de cosas entonces todo eso está cambiando mucho y uno puede decir volví a la televisión nosotros la matamos un poquito antes en gran parte de lo que vemos en Netflix casi todo el mundo se está viendo en televisión alerta la casa de papel Merlí todo eso son programas de televisión no puede haber dicho nada más que para el Netflix nosotros acá no estamos produciendo esto porque tiene que ver con costos todos entonces los medios como los conocíamos están cambiando si es muy raro que vaya a salir un conductor de radio que reina 10 años 15 años por suerte porque eso está cambiando por lo vertiginoso un estudio muy loco que leí el otro día los jóvenes se están dejando ir al cine ¿por qué? uno dice bueno por la comodidad porque las televisiones son más grandes no la mayoría no aguanta la ansiedad de todo lo previo al cine de estar viendo una película y no saber no tener la barra abajo de cuánto falta para que termine es reloco porque decís bueno no sé lo disfrutábamos y todos los de una época diríamos estás perdiendo algo interrible y esto no dice nada pero te perdieron el tiempo y lo que y lo que está sucediendo es que lo que vuelve mainstream los jóvenes y los grandes no lo están entendiendo cuando lo entienden los jóvenes se reconvierten todo el mundo todos los jóvenes tuvieron Perú los chicos no están más en Perú no es una mayoría porque el día que vieron que su padre estaba en Perú que fueron ahí cuando ven que su padre está en Instagram pero porque está bien que sea así entonces toda esta dinámica toda esta dinámica nos está afectando de forma muy especial porque hoy un canal casi no tiene publicidad porque sus audiencias están grandes entonces ya no tiene diversidad para poner muchos productos mira una madre entiende porque va a poner ya no ponen el programa de Mario de Ana o de El Moro o de lo que sea va a una red y dice que él es 18-22 hombres clase media que nunca hayan salido con una chica que se llama Marta que no tengan todavía muy bien definida la sexualidad 40% ponerme que sí y realmente van a llegar a todas esas personas entonces las radios estamos perdiendo mucha inversión publicitaria porque las marcas realmente no nos decían y también cuando dicen yo no puedo ya era un joven a través de vos Mario primero porque no está en mi audiencia y segundo porque no están escuchando radio si escuchan de nosotros los pedazos que subimos online entonces nosotros hemos decidido decir bueno ya no es que escuchan nuestra radio estemos en Youtube estemos en Twitch estemos en Canal estemos en la audiencia porque uno tiene que ir ahora donde está la audiencia porque la audiencia ya no viene nada nosotros entonces la pregunta que nos estábamos haciendo que nos podemos ir haciendo es ¿se están acabando los medios? ¿cómo nos conocimos? definitivamente y también perdón no quiero ser cargoso pero también ha cambiado el protagonismo antes alguien me contrataba yo pensaba un programa si el programa funcionaba seguía y todo funcionaba hoy en día las herramientas que están para acceder a la masividad están iguales para todos entonces hay mucha gente regalando buenas cosas con la esperanza de hacerse rico los que se hacen ricos son muy pocos existe esta idea no hay un youtuber gana palo son tres después hay una corrida meteórica que todo el mundo intentando ser es muy loco hay gente que tiene 200 vistas y dice hola amigos de Youtube ustedes mi amigo son 200 personas entonces todos podemos a lo mejor pegar el gran golpe el sistema nos muestra que podemos lograrlo el sistema no dice mucho que es muy poco el otro entonces regalan contenido todos creen tener una buena idea a veces la idea es muy cortita y no sirve para que perdure en el tiempo entonces cuando yo estoy en Porto te digo ¿a quién contrato? bueno hoy en día pienso mucho los medios los productores que antes atendían en teléfono bueno es un tipo que también edita corta pone sube sube redes pienso en que los contenidos son para distintos formatos para distintas porque lo que yo más estoy pensando con un medio es generar la mayor diversidad de audiencias para poder leer a las marcas o a otro tipo de gente que pueda llegar según esas composiciones un poco loco porque lo que estamos perdiendo con tanta dictata es que todos estamos haciendo que sean muy parecidas para no perder entonces lo disruptivo casi no está apareciendo y lo loco es que cuando aparece algo disruptivo muy bueno la gente muere le encanta no es como que de golpe hay cosas que no entendemos como dicen el youtuber no es el periodo cosas tener éxito no es fácil llegar a un montón de gente no es fácil si no lo hubiésemos logrado todos así que los medios terminaron bueno no sé a ver la radio esa cosa que sintonizábamos y que poníamos en una frecuencia ya la gente no sepa que existía pero siempre va a haber un humano que va a escuchar en silencio en un parmactito de un celular de una computadora de lo que sea un relato porque nos gusta como humanos nos gusta entonces decir esto era radio vamos a decir ya no va a hacer radio entonces la radio murió no es probable que sí no nos vamos a sentar todos frente a un televisor a ver esta vida en la verdad era bastante insoportable o veíamos lo que estábamos viendo pero nunca el hombre nunca en toda su historia consumió tantos tantos medios y entretenimiento jamás jamás pero como lo conocimos ha cambiado yo siguiendo eso digo creo que tomo lo último que decía Mario me parece que es fundamental cada vez se consume más contenido y a veces es contenido para atrás chachachá nunca tuvo tantas vistas como desde que existe YouTube o caposotos en sus versiones las que sean y en la tele no lo ven no, no, no obviamente no lo ven y tampoco lo conseguirían y de hecho nos bancamos ver un video en 720 con una pixelada en una pantalla 4K porque nos gusta el contenido y eso me parece que está súper interesante porque hay algunos que hablan de la economía de la atención si sea lo que es un recurso escaso como seres humanos es la atención no podemos atender más allá de multitasking y todas esas discusiones que no podemos atender en serio de los que están en el episodio ahora no están escuchando exactamente lo que estamos diciendo en su profundidad y eso es así y ahí entramos en oferta y demanda y una de las cosas que pasan como una externalidad de este mundo digital de la convergencia es que lo que antes eran cosas distintas el papel del diario la radio con los transistores o la TV con el tubo de rayos catódicos hoy pasan todos por cualquiera de los dispositivos que nosotros tenemos una tablet un celular una notebook una consola de videojuegos yo vivo en Buenos Aires hace 9 años 10 años siempre tuve televisor nunca tuve cable siempre tuve una consola de videojuegos la Play 2 Play 3 Play 4 conectada y a través de eso es como yo consumía medios entonces una cosa que está cambiando además de los formatos y de las audiencias son las experiencias de consumo no es lo mismo leer la nota esperando el subte o escuchar el podcast cuando estoy adentro del subte o la tablet puesta acá que es una posición de tablet fundamental apoyada acá cuando estoy en el sofá y eso también hace que yo elija de forma distinta que voy a consumir en cada uno de esos momentos la nota larga y quizás me la guardo para el subte y no la leo cuando me llega en el grupo de whatsapp mientras estoy caminando en la calle y volviendo a lo original ¿qué hacemos con esto de la comunicación política? es todo un desafío porque quizás si yo sé que mi audiencia es esa mujer de 62 años que todavía mira la tele o el IBR todos nos horrorizamos con el número de las impuestas del IBR ¿quién atiende el teléfono en la casa? hay un sesgo predefinido por la tecnología que utilizamos para hacer una encuesta que es muy difícil de poder compensar estadísticamente para proyectar eso en un chico de 18 años que solo usa Twitch ¿van y saben lo que es Twitch? no que vea a otras personas jugar videojuegos eso votan igual ahí hay toda una caja negra que no sabemos tampoco cómo resolver desde la comunicación política y desde la política en general cómo hablamos con esos pibes que quizás hace 10 años decíamos ok la propuesta es que le armamos un skatepark ya tienen skatepark ¿cómo encaramos la discusión de lo público con ese pibe cuyo entorno es la consola de videojuegos? un poco mi pregunta era esa volviendo un poco a quien está afuera en la relación de la persona con el medio entendiendo medio todo ahora no estoy hablando de los medios de radiodifusión masivos sino todo redes todo lo que tiene que ver con la comunicación digital ¿cómo se piensa el medio en relación a la persona? el medio se construye a partir de la demanda que la persona tiene cuando nos busca o nos mira o estamos generando determinadas necesidades y atractivas en el propio medio ¿qué es lo que condiciona? ¿el medio a la persona o la persona al medio? a mi hijo decía que el medio es el mensaje que la definición propia del medio es un mensaje en sí mismo el hecho de que un político use twitter o no dice mucho el político cuando decía al comienzo el tema de cómo el emoji te reemplaza la emocionalidad no puedo dejar de pensar el medio digamos si me gusta lo que vos contestás que en realidad es el mensaje pensarlo en función de la persona también yo creo en definitiva somos seres humanos no es una máquina frente a una máquina la verdad y creo que todo eso tiene que formar parte del vínculo ¿no? ¿cómo lo piensan ustedes eso? yo tomo mucho lo que decían recién que en el fondo lo que queremos es escuchar historias lo que nos interesa es algo que en un punto nos movilice o nos está muy de moda la palabra empatía pero que en el fondo nos haga sentir algo volvemos al camino del héroe si uno mira el top de 50 de películas más vistas en la historia son historias con las que uno se puede relacionar el antihéroe que termina siendo el héroe y que termina con la chica o con el chico o con el lechique pero es eso el tema es esta experiencia de consumo si nos bancamos hoy no solamente las dos horas de película sino la hora para llegar hasta el cine hacer la cola el tener que apagar el teléfono un montón de cuestiones que son imposiciones son imposiciones y cómo entramos en estas burbujas de ocio en el momento en el que voy yo me voy a destinar 5 minutos para leer una nota ¿qué contenido me llega a mí en 5 minutos? y ahí son creo que una de las cosas que es un problema es que cuando nos vamos a esta visión odio el término big data pero del big data de los análisis de grandes volúmenes de datos para entender las audiencias nos olvidamos de la creatividad y acá la clave es que necesitamos creativos necesitamos artistas por eso necesitamos filósofos necesitamos gente que se haga preguntas en serio para convertir eso en contenidos que convoquen a las audiencias después veremos si es un tweet hay artistas que se dedican a hacer historias en un tweet y hay un montón de nuevas innovaciones dentro de los medios digitales o de las artes digitales que a veces son muy de nicho y a veces la rompen el tema de nuevo me parece que no quedarnos ni del lado de la tecnología ni del lado tampoco de lo que decía ECO ni del apocalíptico ni integrado el tema es cómo vamos integrando la tecnología justamente en procesos creativos y artísticos y narrativos que tengan que ver con las necesidades de la audiencia de hoy del pibe que solamente consume contenido a través de su consola de videojuegos ahora eso que te obliga a la creatividad me gustaba la idea de la creatividad es una exigencia es una exigencia pero yo creo que solo los que estamos en un medio y entendemos que tenemos que monetizar de alguna forma lo que hacemos para subsistir le pondríamos un pero a esto de la creatividad porque es muy difícil en una radio decir vamos a un programa de loco que funcione como perro de bancó como puedo ver si no sé lo que hay que decir porque si no tenemos quien nos paute no podemos pagar los sueldos si no pagamos los sueldos y y yo entiendo que la creatividad los buenos contenidos va funcionando todos los que podamos romper eso y lograr y tener empatía pero en todos los lugares donde están las audiencias son grandes corporaciones muy grandes ya que no nos permiten monetizar yo siempre cumplo este ejemplo porte mix en un sistema que se escucha por radio pero no es una radio se ve nuestra gran audiencia es lo que se ve en los celulares en youtube en los canales ahora nos va muy bien todos los días tenemos 600.700 personas y tenemos este mix de que estamos arriba de un teatro por lo tanto fue pensado para tener el contenido diferencial el contenido solo tengo dentro de nuestro teatro el nuestro no va a ser de nadie más y nos hace diferentes con algo como la música que ya es un comodo y tiene muy bien que nos da también tickets un financiamiento que otros medios tienen nosotros vendemos entradas no solo para pagarle a los artistas sino también para bancarnos nosotros cosas que nosotros no están teniendo nosotros estamos teniendo pautas digitales según los distintos medios que estamos tenemos nuestro porcentaje en youtube tenemos nuestro porcentaje en arreglos compas pero todo el tiempo me la paso pensando de como monetizar para poder mantener esta estructura tanto es así que en el momento de que para aborten es diferente bueno tenemos que desarrollar muy bien el stream tenemos la tecnología ahora vamos a una empresa ad hoc para que genere todo esto bueno y si no pasa por aborten es que hacemos lo perdemos no es una marca blanca y transmitimos el olapalooza transmitimos el colón transmitimos congresos y todo eso cuando lo junto a los sindicatos y cuando lo junto a toda la gente me dicen eh no bueno uno es por cada actividad y lo dice todo lo cierro o entendemos lo que estamos haciendo con el tiempo que tenemos también tenemos que hacer otras cosas porque como está planteado está imposible hoy a mí el sindicato de televisión me dice que no que si yo transmito una cámara tengo que tener un camarógrafo un asistente de cámara un tipo con luz y todo eso y cuando yo los invité a aborto lo digo con todo el respeto porque es algo que yo también debí de discutir porque tiene que defender a sus afiliados pero no creo que en términos monetarios pero hay que llevarlo también a ese tema entonces me dice bueno ¿y quién es la cámara de aborto? no son robóticas no 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 me dice bueno pero ¿y el director? no cuando cuando habla la voz realmente no sé que que micrófono está hablando pero tanto dirige la cámara para el celular si hablan dos hace wipe automático me dice ¿quién controla la luz? el sistema no no el sistema que van a afiliar el algoritmo claro me dice ¿y a quién aquí? le digo no la verdad es que no no es que yo no lejos de mi calarte es la vida pero la única forma que esto va a subsistir es si no sumas a toda esa gente entonces le digo vos vas a entender que esto va a cambiar que esto está cambiando aunque no querramos aunque paremos no vamos a poder parar te puedo entender vos decís que tienes que hay un cámara con un asistente de cámara pero ya no pesan 25 kilos las cámaras volvemos un poco a lo que hablábamos volvemos a lo que hablábamos de la educación porque cobra valor la socióloga que tenés trabajando o sea ahí está un poco repensar cuáles son las habilidades en las que formamos a los jóvenes para que vos los necesites pero se está volviendo un poco perverso el sistema porque a una gente que está en youtube y dice que tiene un millón de personas cobra 0,025 eso lo cobro para cobrar 10 mil dólares tiene toda la semana un millón de personas nadie lo logra y como un medio y como un medio yo pongo todo pongo el cámara pongo los locutores pago la de vende que no pide horacio otro el IVA todo cada vez que tienen una factura de publicidad hago la factura pago el IVA siempre paga 90 días pero todo eso se está completando cada vez más porque este contrato que teníamos yo te doy programación gratis vos solo escuchas publicidad te dicen no papi claro casi el 60% de la gente que está navegando hoy en internet tiene un adblock pone voluntariamente algo que le frene las publicidades lo que le dice ¿qué querés que haga? le dice no sé arreglátelas a su vez yo hago un contenido lo sube Facebook cualquier usuario de Facebook lo sube una vez que lo sube Facebook lo reproduce a través de su gente ya sin pasar por mí entonces me dicen que bueno lo vi un millón de personas yo no puedo hacer nada con ese millón de personas está muy bien no, ha estado todo contento que se lo hicimos un montón pero Facebook no participa de sus ganancias y en Facebook vos te tropezás con tu contenido para denunciarlo y que lo saquen porque Facebook lo único que podés buscar son usuarios entonces cuando uno discute todo esto también te dicen ok ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿cómo hace un canal para decir vamos a hacer una gran novela? si se la van a subir a una red si se la van entonces a veces es más difícil monetizarlo y estamos en un momento donde esta confusión existe New York Times tenía 15 pisos su edificio vendió 10 y está usando nada más que 5 y en el departamento el post un blog de fotografía con premios Pulitzer de fotografía fue cerrado y le dijeron a sus periodistas miren la verdad nadie le da valor a la foto está poniendo para cuando hacemos la exposición cuando se hace cuál es la foto periodística del año pero la gente cuando está leyendo luego la verdad que no voy a tener tu departamento de fotografía ¿y qué hago? bueno tenemos que lo hagan con iPhone con estos filtros entonces el que hace la nota dice perdón ahora bueno medio que está funcionando así de la misma forma cuando yo le pago a un periodista hubo una discusión hace poco entre editores de medios en donde decían bueno nosotros que todos los periodistas nuestros no tengo más ni Twitter ni Instagram porque a mí me cobran por dar la noticia pero ellos por decir que tienen la premisa el Twitter le dice vamos por la presta de Portillo hoy Boca formó contanta y tal cosa y yo soy el que lo contrata le tengo que pagar sueldo cargas sociales pero el Twitter por propia vanidad lo regala entonces dice bueno pará ¿qué hacemos? no más Twitter me cagas la vida le recontra entiendo pero estamos pasando en este momento todas estas cosas nos están pasando entonces yo entiendo decir más cosas más dinámica más creatividad ok y yo le dices freno la pelota un poco y digo ¿y cómo lo vamos a pagar? bueno con creatividad ok ¿a cuánto quiero creatividad si son tan amables? hoy caiga en la que caiga sería imposible sería imposible porque si hoy pasa algo a las 2 de la tarde a las 3 de la tarde se lo sube todo el mundo por Twitter tengo un montón de grandes guionistas muy divertidos que hacen inmediato y chistes muy buenos no van a esperar hasta el martes que yo llegue ¿no saben lo que pasó la semana anterior? no es papi vaya él mismo los que son sus literantes claro sí claro y de mediante esa se la piñan con esto el bícer no me dijo nada de masa todavía la verdad que nos quedaríamos escuchando muchísimo tiempo creo que ha sido una tarde fantástica que yo les quiero va a haber invitado la verdad que para nosotros ha sido fantástico escucharlos solamente les vuelvo una última pregunta para darle un minuto para que ustedes puedan tener un cierre mi pregunta va en la clave de lo que planteé inicialmente que es la clave de la ética ¿no? y nosotros planteamos siempre la cuestión ética la mirada ética no desde un tema moral la verdad lo planteamos entre otras cosas desde un posicionamiento filosófico pero que pone al otro como alguien que vale la pena ¿no? entonces la ética también es construir empatía tomando la palabra de Juan es construir una idea de cooperación para ver cómo le mejoro la vida al otro y era un poco lo que yo buscaba de ustedes en este sentido y creo que ha sido muy rico todas las respuestas lo han sido en el sentido de qué manera y lo que vos planteás último Mario que es la Argentina real sobre todo que es bueno cómo generamos empleo cómo hacemos más accesible cuánto esto importa porque para nosotros hoy la ética tiene que ver sobre todo con eso ¿no? Juan unos minutos para que vos puedas cerrar con lo que quieras ¿eh? Es difícil después de eso pero bueno yo creo que la foto es una discusión de valor más allá del algoritmo de Twitch Twitter Facebook o lo que sea el tema es cómo cómo hacemos un esfuerzo real para para incluir ¿no? y en la tecnología y esto lo digo desde el lugar del joven enseñándole al abuelo eso es algo que quizás en las primeras generaciones que pasan de enseñar al abuelo cómo integrarse en el mundo de hoy hasta tratar de hacerlo más igualitario posible en todo y ahí la tecnología tiene un problema porque a veces es más asimétrico de lo que parece ¿no? de democratizar a veces pone más barreras pero creo que que en el fondo es una discusión de los valores de qué es lo que queremos ser nosotros cuál es el ejemplo que queremos dar a los que vienen después y cómo y cómo tratamos de ser lo menos violentos y caníbales en nuestro movimiento en el mundo sea en la industria que jueguemos que sea la política la de los medios o la que sea muy bueno gracias yo coincido realmente la dirección de Juan es muy acertada un punto ¿cuál ético somos nosotros? cuando publicamos lo que publicamos en Twitter cuando no nos preocupa pasárselo como el chiste a otro cuando cuando pedimos que nuestra privacidad no se invalida de ningún tipo de forma pero cuando tenemos un programa tenemos que estar ni lejos las cosas aceptamos 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 porque nos es útil porque nos es rápido y todo eso yo creo que muchas veces le reclamamos a todas estas cosas cuando nos entran es que uno está estudiando no está escuchando bueno tampoco te pusiste a leer mucho yo creo que parte de lo que dice Juan es cómo se comporta uno en general en las cosas y no va a pasar con la tecnología nada los algoritmos los diseñan hombres y van a tener los sesgos que le estamos dando y a lo mejor algún día lo podemos depurar y que sean más igualitarios y todo si nosotros nos preocupamos en hacer tecnologías que sirvan para la gente que sean útiles en todos los sentidos y lo hacemos de una forma ética hay muchas cosas en los códigos que no vamos a escribir y hay otras cosas que no las vamos a poder parar pero también podemos no analizarlas y no verlas nosotros podemos ver en la información muchas cosas y sabemos cómo hacer display cómo hacer clickbait para que la gente clique en lo sabemos lo tenemos totalmente asumiendo nosotros hacemos gran parte del dashboard de un montón de tecnología en donde hacemos cosas que las podemos usar o no y a veces que como este preferimos no usar a la larga en el fondo lo ético va en uno en nuestros grupos o como nos relacionamos pero ahora nos estamos comportando en la oscuridad en el silencio en lo visceral de escribir de una forma bastante fea cuando estamos frente a frente con un punto más civilizados y después nos sorprendemos de actitudes en generales entre todos que solemos ni siquiera tomarnos el tiempo en preocuparnos de lo que estamos tomando como nos va a afectar así que es la tecnología lo que nos va a sacar la ética lo que nos vamos a realizar no creo no creo que si va que si está trayendo grandes cambios es más que evidente pero si la charla esta va un poco a si somos éticos si somos democráticos siempre va a pasar por lamentablemente las buenas malas intenciones y ver que queremos hacer de cada cosa saliendo de todos modos de la ética con un comportamiento individual creo que lo más importante es construir una ética colectiva yo eso no lo que digo yo no 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 perdón no 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 en los próximos años me parece que a veces hay que bajar tal vez la expectativa yo siento de todos modos que el aporte de ustedes hoy a nosotros en venir con esta generosidad a participar de una actividad como esta nos ha hecho a todos un poco mejores y eso sirve a construir la ética colectiva muchísimas gracias 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 ¿Cuáles son sus países?